Hola Laura, ¿cómo te va? Muy buenas tardes. Agradable tarde aquí en la capital de los argentinos, parcialmente despejado del cielo, 24 grados, indica el termómetro porteño, mi estimada Laura. Indudablemente con el tema expectante, ¿no? Aquí en el Congreso Nacional, de lo que pasa en las elecciones en Estados Unidos. ¿Por qué esta introducción? Porque son escasas las reuniones que se desarrollan aquí en la Cámara de Diputados de la Nación, habido cuenta de que varios diputados, 18 en total, viajaron allí invitados por la Embajada Argentina a Estados Unidos para seguir en cerca de lo que se está dirimiendo en el país más importante quizás del mundo como Estados Unidos. En este caso, solo una comisión, una de las más importantes. Después se realizaron distintos seminarios de exposiciones sobre otros temas, pero fundamentalmente se habló del presupuesto. Y en esta Comisión de Diversidad y Mujeres, se habló y se aprobó por unanimidad el proyecto sobre violencia de género y abuso sexual en el ámbito laboral y académico. Nosotros le hablamos con la Presidenta de esta Comisión, la Diputada Nacional Mónica Macha, que explica los alcances de esta aprobación aquí en esta comisión, como te decía, de diversidad en la Cámara Baja. Diputada Mónica Macha, bueno, un proyecto bastante interesante que se trató en la comisión, que usted preside de diversidad, ¿no? Sí, en realidad en el contexto de la Comisión de Mujeres y Diversidad y de legislación del trabajo, así que el proyecto, el dictamen, o sea, el proyecto ya tiene el dictamen por unanimidad y está en condiciones entonces de pasar al recinto. ¿De qué se trata? Es una modificación a la Ley 26.485, que es nuestra ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia por motivos de género. Y lo que introduce el proyecto es la figura del acoso sexual en ámbitos laborales y académicos, y que surge como también propuesta y como un activismo llevado adelante por las compañeras de periodistas argentinas. Y en relación a las denuncias que habían hecho hace unos meses sobre la situación de acoso que vivieron por parte de Pedro Brieger, y bueno, y ahora entonces contar con este proyecto que esperamos sea ley y que sea una herramienta para un montón de compañeras que puedan estar sufriendo una situación similar. ¿Esto es un avance para incorporar, por ejemplo, al Código Procesal Penal? No, 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 es a la 26.485, no modifica el Código Penal. Interesante este proyecto que surge de la propia sociedad. Exacto, exacto, surge de un activismo de las propias periodistas y como una instancia también de la búsqueda de una justicia restaurativa, no tanto pensando en este caso puntual, no tanto en relación al castigo que implica, sino a la reparación y a la prevención también. Así que en eso me parece, obviamente que hay otras situaciones que sí tienen que ver con delitos y con el Código Penal, pero en relación al acoso sexual en ámbito laboral y académico, contar con esta herramienta es realmente interesante para la prevención, para la capacitación y para contar con asistencia y acompañamiento si una situación así se diera en el marco del trabajo o de los estudios. A vos. Muy bien, Rulo, ahí estábamos escuchando la palabra de la diputada. Sí, Mónica Macha, cabe destacar a Laura que por unanimidad de los presidentes de distintos bloques estuvo ausente Libertad Avanza, ¿no?, sobre este proyecto que te decía que atenta contra la violencia de género en contra en el ámbito laboral y académico. Aquí en la cámara baja.